¿Qué fue lo que pasó, Marixa? ¿Qué fue lo que pasó el otro día? Bueno, teníamos que pagar... Ay, se nos cortó justo. Se cortó. Hola, Marixa, se nos cortó justo. No, se nos cortó justo, otra vez. ¿Se cortó justo? Sí. Tenía que pagarle a un proveedor que le compase muchos insumos para los calzados. Sí. Y, bueno, cuestión que la persona que se encargó de pagarle se le me echaron billete de 10.000, viste que todavía no están casi en circulación, nosotros teníamos y, sin querer, se fueron billetes de 10.000 como si fuesen de 1.000. Ah, claro. Porque la verdad es que, por más de que lo pases por la máquina, viste, a veces te podés confundir. Sí. Así que, bueno, nada, tuvimos esa situación y el proveedor no se quiere hacer cargo. Así que estamos con este tema. Marixa, perdón que te pregunte, no te teníamos antes. La máquina no es la digital, por eso no discrimina billetes. No, es la digital. Lo que pasa, no, 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 no. Es la digital. Lo que pasa es que yo le saco, la tenemos sin el, sin la que discrimina, porque tiene tres botoncitos, porque se traba mucho porque muchos billetes, al no estar en buen estado, se corta. Entonces, se te corta cada dos segundos, es agotador. Estás dos horas tratando de poder contar. Entonces, directamente se lo bloqueamos para que pueda contar los billetes y no... Vos confías en tú, en tu empleado, por supuesto, es tu persona de confianza. Totalmente tenemos cámaras. Y tenés la cámara. Tenemos todo. Entonces, cuando puso a contar, porque yo les contaba a los chicos, hoy en esas empresas que pagás los servicios, es tanta la cantidad de billetes en tan poco tiempo, van con bolsa la gente a pagar los servicios. Entonces, la empleada... Claro, porque ahora todo es mucho. Ahora todo es mucho. Es mucho billete. Claro, y esta locura... Y le ponen la máquina para que vos veas, pero la persona está haciendo otras cosas mientras está contando la maquinita. O sea, no estás controlando billete por billete. Se puede pasar qué es lo que le pasó a otro. ¿Fue mucho? Digo, ¿es mucha la cantidad de billetes confundidos? Y se fueron, sí, se fueron. Se fueron. Sí, lamentablemente sí, porque cuando vos pagás un insumo, hoy día los importes son muy elevados porque lo pagás en pesos, pero el costo es en dólar. Marixa, ¿cuánto? No, no, no. No quiero hablar de números. Pero vos decís... Marixa, perdón. Vos decís que tenés las cámaras que te ayudarían a, digamos, por lo menos a ser testigo del hecho. ¿Pero se ve el billete? Porque ahí el tema es ver si el billete es de mil o diez mil. Con el de mil parece mentira. Este billete es como medio azul, es raro, ¿viste? Es un billete raro. Aparte que todo el mundo no lo conoce todavía porque no está casi en circulación. Hay poquitos. Muy pocos. Y vos los tenías todos. Porque para que te enojes tanto es porque ahí hay un billete. El Banco Central y Marixa Valle. ¿Sabés lo que más me molesta? No, no, no. Estábamos en la fábrica. Lo que más me molesta es la actitud de una persona que viene hace mucho tiempo... La defraudación de la confianza. ...a cobrar. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que una empresa tenga un cobrador de hace 14, 15 años y que para mí se deslumbró con los billetes? Pero para Marixa, ahí hay un punto importante. Es el mismo cobrador de siempre. Es decir, lo que vos suponés que ocurrió... A ver, yo trato de pensar bien. El empresario te dice, mirá, a mí el sobre que me vino es la plata que habíamos acordado. No me vino ni un peso más ni un peso menos. En casa saco los de 10 y pongo los de 10. Acá el tema es el cobrador. No, no, pero pará. ¿Llamaste al proveedor, al empresario? Claro. Lo llamaste. Mira, supongo que vamos a hablar hoy porque también lo que pasa es que los dueños de muchas empresas en este momento están en China porque está la Expo. Esos fueron todos, ¿comprendés? Espero que el próximo día sea China yo también lo pueda hacer porque quiero empezar a importar. Estoy segura que vas a ir. Se ve, sí, tengo muchas ganas de crecer más. Es la pionera en toda esta empresa que se armó. ¿Con quién hablaste entonces? ¿Con el cobrador? No, 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 con el tesorero. Con el tesorero de esa empresa. Pero lo que pasa, ¿sabés lo que pasa? ¿Qué pasó desde que se fue de la fábrica hasta que llegó a su fábrica? Sí, claro. Y se encontró con el tesorero. Y cambió los dedos. Claro, pero eso, el tesorero te dijo, yo recibí. No tengo de más. Yo no tengo ni un peso de más, te dice el tesorero. Yo recibí lo que tenía que recibir. El tema es el cobrador. Cambió. Cambió en ese trayecto entre tu local y la empresa y le dio a la empresa lo que correspondía y se quedó con el vuelto, digamos. No me cabe duda. Porque si no, los billetes tendrían que estar. Yo soy una persona, si algo tengo, mirá, es que soy una persona sumamente honesta. Honesta, claro. Valoro el laburo de mis empleados, el laburo de cualquier empresa que venga, cualquier, nada, de todo el mundo. Y todo el mundo, valoro mucho todo, porque es muy difícil sobrevivir en este país, trabajar, tener laburo. Entonces, yo laburo mucho y también respeto mucho el laburo del otro. Y jamás, por ejemplo, que fue lo que yo le expliqué también con las personas que hablé, yo no voy a decir algo que no es. ¿Vas a esperar, Marisa? Porque no voy a decir, se me falta tanto dinero. Sin estar segura. Si realmente no es. Claro. ¿Vas a esperar que vuelva el dueño de la empresa de China? ¿Vas a instarlos ahora? Yo creo que hoy nos vamos a conectar y vamos a charlar, porque eso es lo que me prometieron de la empresa. Igualmente, reitero, ya llega un momento que la plata, yo no creo que la plata la recupere. Obviamente que dije nunca más, quiero a esta gente que se le acerque, porque ya la defraudación es muy grande. Y jugar también con un empleado, que es el que yo tengo confianza y está pagando, y ponerlo en esa situación tan incómoda. Porque si yo fuese otra persona, desconfiara de la gente que está conmigo, no sé, digo, mira, bueno, ante esta situación, no sé, te echo. Claro, claro. Y no es así. Yo confío mucho en el equipo que armé durante tantos años. Marixa, una pregunta. Tu cámara en el local. Ya me dijiste a la cara. Esto es fábrica, ¿eh? Esto es fábrica. Ah, no soy el local. Es en la fábrica. Ahora, el cobrador. Pero la cámara puede tomar la actitud del que cobra, que está viendo la maquinita, como hacen en los lugares donde se puede ver el color azul, y de mala fe, agarró sin decirle, che, te estás confundiendo. No tu empleado, el otro. En un segundo, yo hablo con mi empleado y le digo, ¿qué ocurrió? Me dice, en un segundo recibo un mensaje urgente, dejo de mirar la máquina, y atiendo y se retira un poco. Entonces, el cobrador no se retira. El cobrador sigue con su mirada fecha, porque aparte yo lo conozco y sé cómo mira cada movimiento de la máquina. La máquina está puesta a propósito para que la gente vea. Sí, totalmente, claro. Con una muestra de claridad. Claro. Sí, 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 totalmente. Entonces, para mí lo ha chequeado en ese momento, en todo el tiempo que la persona... No estaba sabiendo. Ahora, Gus, fue y cambió. Pero Marixa, Marixa, yo lo que no entiendo es esto. Si es el mismo cobrador de siempre, vos debés tener un teléfono de él. ¿Por qué no lo llamás directo a él? ¿Pero vos pensás que yo no lo llamé? Ah, ¿y qué te dijo? No, porque me dijiste que habías hablado por el tesorero, por eso. ¿Y qué te dijo? ¿Qué me va a decir? Que no, está confundida. No, oye, no, primero me dice, llego a fábrica y chequeo, llego a fábrica y chequeo. Ah, H. Pero es muy cívico. Ah, lo llamaste antes que llegara a fábrica, a chequear. Supuestamente no había llegado, supuestamente todo. No, igual, ahí es donde vos le advertís hasta lo avivás, mira lo que te digo. Sí. Claro. Si él no se había dado cuenta porque los fajos estaban tapados. Pero ¿sabes lo que pasa? Está mal igual, está muy mal. Este rubro, mira, yo te digo, este rubro es muy pequeño. Y la verdad es que casi todas las marcas trabajan con los mismos proveedores, con los mismos que venden insumos, porque uno busca, yo busco insumos buenos, no busco insumos de mala calidad. Ellos somos todos los mismos. Lo que menos pensás, me ha pasado con otros proveedores que me digan, Marisa, me mandaron de más. Son muy honestos. Claro, al revés, claro. Porque están acostumbrados y se dedican a eso. Claro, claro. Para mí se deslumbró con la cantidad de diferencia. El tema Marisa es la diferencia. Y luego que la gente está enloquecida, que todo el mundo quiere tener un billete de 10.000 en su poder. No sé qué pasa con estos billetes. Que están enloquecidas, porque todo el mundo me pregunta. Nada, yo he visto una historia con un billete. Claro. Había mostrado una historia en el Instagram. Mira, recibí el primer billete. Sí, qué cantidad de billete. Dije, recibí el primer billete de 10.000. Y la gente estaba enloquecida. Todo el mundo me llamaba a ver nada. Igual ahora cambia el día. Primaria, me dijeron. Cambia el día de los proveedores, Marisa. Porque ya dijiste mucho que van los viernes. No, en serio, hay que cuidarse. Sí, sí, hay que cuidarse. Lo que pasa, yo te digo, Pame, yo dije eso, pero nadie sabe dónde está la fábrica. Claro. O sea, ¿comprendés? Sí, sí, Marisa. Pero bueno, el tema es la actitud. A mí lo que más me molesta es la actitud, porque lamentablemente voy a tener que cortar relación con esta empresa. La confianza. Porque yo soy honesta. O sea, ya me demostró que no lo es, porque a mí no me cabe duda de quién se llevó esa plata. Porque a lo mejor yo tenía muchos más, pero no, eran los que te lo sabían. Marisa, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Que aparezca el dinero en los billetes de bienes. Me pongo mejor, perfecto. Y digo, me pongo en la piel del dueño que está en China, que no quiere perderte a vos como clienta. Como clienta, claro. Por quién sos y por los años de relación. Entonces imagino que esta persona hasta pondría de su bolsillo, nadie pide la cabeza del cobrador, pero el cobrador también podría recapacitar porque depende de un hilo a su trabajo.